Daniel Jaue, el alcalde de Recoleta, pasa ya su segundo día en prisión preventiva, en el anexo Capitán Llaver, un anexo de gendarmería, donde van los reos que cometen delitos de cuello y corbata, si usted quiere, los reos de baja peligrosidad, que no son violentos, sino que están ahí por delitos más bien económicos. Pero hoy queremos hablar de un concepto, de este caso, de un concepto que se ha posicionado en este, en este caso, el concepto lawfare, lawfare, ahí tenemos el concepto, primero, ya le voy a explicar eso, primero echemos una miradita a lo que dicen los medios sobre la pasada que ha tenido Daniel Jaue en el anexo Capitán Llaver, Jaue en prisión, dice, de Clínic, la primera visita de Hugo Gutiérrez, la esperada llegada de Lautaro Carmona, y la negativa de la ministra Jara, ministra del trabajo. Ayer miércoles comenzaron las visitas, no, comienzan hoy las visitas hacia el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, quien se encuentra recluido en el anexo Capitán Llaver, serán cinco personas quienes tendrán acceso a conversar con él, y en prisión desde el lunes, cumpliendo la cautelar más severa. Claro, el lunes fue la audiencia de lectura de la jueza, que finalmente decidió enviarlo a prisión. El recinto penitenciario de Capitán Llaver ha tenido bastante movimiento en los últimos días, luego de que el lunes el alcalde de Recoleta Daniel Jaue se le asignara a ese establecimiento para llevar adelante su medida cautelar de prisión preventiva otorgada por delitos relativos a corrupción. Uno de los primeros en concurrir ahí fue el ex convencional constituyente y ex diputado también Don Hugo Gutiérrez, comunista, por supuesto, se reunió con la autoridad acumulada en una sala de abogados, según relató la calidad de su visita, fue en esa condición, de hecho. En condición de abogado, lo que ojo puede significar que Gutiérrez, que estudió derecho aquí en la Universidad de Concepción, pudiera eventualmente asumir la defensa de Jaue, no se sabe, pero bueno, es una posibilidad. Fui a ver a Daniel Jaue, él estaba con mucha interesa, mucha fortaleza, al que le dio pena fue a mí verlo llegar a sala esposado y mantener la conversación todo el tiempo esposado, trató a vía X, el abogado. Una de las aristas que ha tenido la conversación sobre la detención del alcalde de Recoleta ha girado en torno al poco y casi nulo respaldo que han mostrado los ministros comunistas con la figura de Jaue, en este sentido, por ejemplo, ninguna autoridad del ejecutivo ha otorgado un comentario que defienda al alcalde comunista, pese a que su tienda política sí lo ha hecho, claro, el Partido Comunista ha apoyado con todo a Jaue, pero yo creo que está bien, no corresponde que los ministros de Estado apoyen a un candidato o no candidato, los ministros de Estado son ministros de todos los chilenos, son del gobierno de todos los chilenos y por lo tanto deben tratar en la medida de lo posible mantenerse neutral en torno a este tema. Aquí está el artículo Loafer, Loafer es un concepto que se viene acuñándose ya bastante tiempo, un par de años por lo menos, yo lo había escuchado en en el contexto de la política española, ya se ha usado con con bastante frecuencia y los adherentes de Daniel Jaue lo posicionado, incluso el propio Daniel Jaue, aquí está, tengo un Twitter de él, del veintitrés de agosto del año dos mil veintidós. ¿Se alcanza a leer o no? A ver. Sí, yo creo que se alcanza a leer. Voy a leerlo, a ver. Dice, estamos con un buen burlón. Dice, en este caso, el veintitrés de agosto del dos mil veintidós, en este caso, dice Daniel Jaue, el Ministerio Público decidió no perseverar y ahora la causa sigue adelante solo por el interés de un ex concejal UDI y la inmobiliaria. Estamos frente al lawfare de manual, que es utilizar los tribunales con fines políticos. Sí, Jaue lo define muy bien. Jaue lo define muy bien. Decir que el concepto lawfare es una palabra compuesta, el concepto law, que hace referencia, por supuesto, a ley, y el concepto fair está achicado, digamos, es warfare, que hace referencia a la guerra. Entonces, es una guerra legal, es una, es, para utilizar el concepto lawfare tienen que haber varias, varios factores combinados. Ya vamos a leer la nota de la cuarta, porque a lo mejor él lo explica bien, pero yo escribí aquí algo para explicarle a ustedes. Uso indebido de recursos legales para fines políticos. El recurso lawfare se puede utilizar, o se utiliza habitualmente cuando tenemos personajes políticos muy, muy importantes, que se ven enfrentados a cuestiones de tribunales. Implicaría, según los que esgrimen esto, que son los adherentes de Jaue, implicaría un uso manipulador de los procedimientos legales para lograr objetivos que van más allá de lo judicial. En este caso tendría objetivos claramente políticos, según los adherentes de Daniel Jaue. Veamos si algo así dice la cuarta, dice ahora en la previa de su formalización por el caso de farmacias populares, una carta de apoyo firmada por distintas organizaciones internacionales, denunciaban la persecución hacia el militante del Partido Comunista y advertía que la guerra judicial o lawfare es una práctica que azota proyectos emancipatorios. Claro, Jaue ha dicho en todos los tonos digamos que a él lo están enjuiciando porque quiso ayudar a la gente. No, yo no creo mucho en esa teoría, pero bueno. El término que de habla inglesa se alusiona dos palabras, law, ley y warfare, que es guerra, es decir, el uso del derecho para la guerra política. El concepto no es nuevo, ya se ha utilizado en Europa, yo en España, insisto, lo había escuchado, y también en Estados Unidos con el caso de Donald Trump, también en distintos países de Latinoamérica. La palabra se ha oído en casos como el de Cristina Fernández, Lula da Silva, o Rafael Ortega, claro, Lula da Silva, recordemos que estuvo varios años preso. Ahí vemos a los partidarios de Jaue y el alcalde que sale esposado. Alcalde que sigue en ejercicio, o sea, no está ejerciendo, pero sigue siendo el alcalde. El consejo municipal ayer se dio 45 días, se va a tomar el máximo de plazo legal para poder decidir si escoge o no un reemplazo. Desde el PCI, los defensores de Jaue hablan de lawfare como una ofensiva para hundir a una de sus más emblemáticas figuras. El discurso es que la imputación sería de algún modo fabricada por motivaciones políticas, incluso el mismo jefe comunal ha repetido que no habría pruebas en su contra, que la fiscalía montó una ficción y que según, y que están persiguiendo sus iniciativas en la comuna. El sociólogo Alfredo Joanet, Joan, Joan, Joan Nat, a quien conocemos, sugería antes de la audiencia este lunes que el quedar, que de quedar el alcalde en prisión preventiva, lawfare habría inmediatamente escalado en intensidad generando efectos en todo el mundo político. También, eh, tenemos un artículo aquí de, eh, en donde hacen referencia al lawfare, pero, eh, es un escrito escrito por españoles, tengo entendido. En el contexto penal español, el lawfare puede manifestarse de diversas maneras, una de las tácticas más comunes es la judicialización excesiva de casos. Siento yo que con la Contraloría pasa un poco de eso. Con todos los candidatos hoy día presentan cosas, Contraloría, investiguese, investiguese, investiguese. Eh, esto puede tener un impacto significativo en la capacidad de la defensa para preparar un caso sólido creando una desigualdad en los recursos disponibles para cada parte. Además, el uso indebido de investigaciones y procedimientos penales como herramientas políticas también puede tener consecuencias negativas para la presunción de la inocencia. Los juicios paralelos en los medios de comunicación y la filtración selectiva de información confidencial son tácticas comunes para influir en la opinión pública y presionar a los tribunales. ¿Qué dice el país? Sobre este mismo tema. Lawfare y batallas culturales en una forma de dar batallas políticas. Es una forma de dar batallas políticas cuando figuras presidenciales o grandes políticos se vienen involucrados en eventuales delitos. Desde Lula hasta Trump pasando ahora por delinejado en el caso que son completamente distintos. Yo entiendo por supuesto qué quiere decir el término lawfare. En el fondo es para desacreditar la investigación. Eso se persigue. Es una ofensa decir que es un lawfare de manual es para desacreditar la investigación y que la investigación sigue adelante solo con fines políticos, no con fines judiciales. Está bien, por supuesto pueden argumentar eso. Yo sinceramente no estoy de acuerdo. Usted me podrá decir, bueno, es que miente. Hace referencia a que la jueza que envió a prisión preventiva en un recinto carcelario a Daniel Jaube partió, antes de su argumentación, partió diciendo que ellos no tomaban decisiones basadas en la conveniencia política, sino que tomaban decisiones en derecho. Partió diciendo eso porque seguramente sabía que se iba a cuestionar esto. Es complejo el asunto porque para que se llegase a montar el complot del que habla Daniel Jado y sus adherentes requiere que estén de acuerdo quienes denunciaron con las policías, no con uno sino con varios fiscales, con peritos que han hecho las pruebas, con las personas que han sido interrogadas, con los fiscales, por supuesto con los juez de garantía también, entonces es todo muy elaborado, yo no creo que esa sea la circunstancia, pero ahí está el concepto lawfare. ¿Qué más dice? Todo partió con el juicio formalización del alcalde comunista Daniel Jaube por eventuales delitos en su calidad de edil de la comuna de Recoleta. El inicio del juicio fue sumamente mediático y el alcalde llegó acompañado por centenares de militares comunistas y al presidente de ese mismo partido, a lo que sumó una carta en apoyo a Jaube firmada por 1.400 personalidades, entre ellos el historiador Gabriel Salazar, el poeta Raúl Zurita, el sociólogo Manuel Antonio Gardón, entre muchos otros. De este modo se articulaba lo que vendría siendo un lawfare, eso es una guerra jurídica altamente mediatizada en donde se denuncian, no, en donde lo que se denuncian no es solo una injusticia, sino una persecución política para derrumbar a una figura. Yo que sepa, Jaube no tenía intenciones presidenciales, capaz que sí, digamos, capaz que lo hubiese intentado por una segunda vez, pero no, no, y si es que alguna, y si alguna vez tuvo intenciones políticas, ya eso cayó. Ese es el término lawfare, es para casos muy importantes, mediáticamente importantes, afecta cuando están involucrados grandes figuras de la política, tiene dos, es una palabra compuesta, law, ley y warfare, guerra, guerra, utilizar la guerra para fines legales, es el uso indebido de recursos legales para fines políticos, implica un uso manipulador de los procedimientos legales para lograr objetivos que van más allá de lo judicial, vale decir, a los objetivos políticos. Muy bien, ahí tenemos lo que le queríamos contar, cómo ha avanzado el caso de Jaube, que tienen que presentar la apelación a la corte, ¿no es cierto? Y explicándole a usted que es el lawfare, que es un concepto que está como como de moda. Y que es utilizado, ha sido utilizado por Jaube y por sus propios adherentes. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros, suscríbase a nuestro canal de YouTube, hágase miembro también de nuestro canal de YouTube, si no ingrese a www.saladeprensa.cl colabora. Sigue lloviendo en el Gran Concepción. Adiós, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.